aprende a preparar esta deliciosísima torta de yuca muy fácil de hacer te enseñamos cómo aquí tenemos 600 gramos de yuca ya la pelamos la raspamos un poco y ahora vamos a rallarla con esta parte del rallador ya hemos rallado toda la yuca ahora vamos a adicionarle maicena o fécula de maíz 100 gramos o 7 cucharadas vamos a utilizar 250 gramos de cuajada la rallamos por la misma parte del rallador a la yuca adicionamos 125 gramos de azúcar también ahora sí adicionamos la cuajada ya rallada incorporamos 130 gramos de mantequilla de leche de vaca esta la tenemos derretida y mezclamos muy bien adicionamos 200 gramos de crema de leche a la crema de leche también se le conoce como nata para montar la adicionamos mezclamos esto hará que quede muy muy suave ahora la ralladura de la piel de dos limones le va a dar un aroma y un sabor riquísimo y también adicionamos el jugo de uno de los limones media cucharada de sal y ahora sí revolvemos muy muy bien vamos a un molde al cual le pusimos papel mantequilla o papel manteca para desmoldarlo muy fácil llevamos a horno precalentado 200 grados horneamos por 55 minutos dejamos enfriar para poder desmoldar y miren lo espectacular que quedó miren ese color tan bonito que tiene quedó súper suave ahora vamos a probarla me encanta la textura que tiene y les comento que queda deliciosa pruébenla porque sé que les va a gustar recuerda que tú puedes calificar esta receta déjame en los comentarios del 1 al 5 donde 5 sería la puntuación máxima no olvides dejarme esos comentarios ahí un corazoncito y seguirme